Andamos Flow by Louis Vuitton Con un piquete bien cabrón Los pana tuyos quienes son Que al primer tiro dicen mano yo me voy Andamos Flow by Louis Vuitton Siempre llegamos y todos los que quienes son Las gatas tuyas se tiran pa' mi cuadro Porque ya saben que aquí todo es mal cabrón ¿De qué me fronteas? Si yo sé que todo no es como tú dices En tu combo están infelices Hasta las gatas te niegan los kisses Vea, estás vivo porque así lo quise Cuando quieras ajo que te pises Hermano ten cuidado, no vayas a ser que delices Y yo bajo maletas Llenas y llenas de sienes Tengo todo lo que tú no tienes Muchos efectivos y bienes Y no es la meta Mi meta es ver que es lo que tú quieres Incluyendo dinero y mujeres Y a lo tú mismo y por eso te mueres De envidia o de rabia Pana mío a ti te faltó labia Di todo lo que tú quieras Que aquí mismo mi combo te espera Con cuidado y no te pases Que aquí nunca andamos con disfraces Si me falta el respeto Yo te acabo cabrón, prometo By Luis Busto Con un piquete bien cabrón Los panas tuyos quiénes son Que al primer tiro dicen Mano yo me voy Andamos flow by Luis Busto Siempre llegamos y todos los que quiénes son Las ganas tuyas se tiran pa' mi cuadro Porque ya saben que aquí todo es mal cabrón No hay nada que hacer Te toco perder Si miras mi cuenta vas a enloquecer Tener y crecer no vas a entender Pa' hacer todo esto tendrás que nacer De nuevo no lo cojas pensando que juego Yo con dinero y tú con un lego Saco temas toditos los pego Por eso es que tú Vive quebrado mi pana Yo cobrándolo cada semana Tú pidiendo prestado a tu hermano Cabrón pues hay pena Floteando con las cosas ajenas A por tu vida una cosa buena O te despachas al mismo susto Andamos flow by Luis Busto Con un piquete bien cabrón Los panas tuyos quiénes son Que al primer tiro dicen Mano yo me voy Andamos flow by Luis Busto Siempre llegamos y todos los que quiénes son Las ganas tuyas se tiran pa' mi cuadro Porque ya saben que aquí todo es mal cabrón Hey, hey, hey Hey, hey, hey Gracias por ver el video